Hablar de la CONCACAF es muy curioso, y otro de los países que viene con fuerza y que puedes aprender en el octagonal es Jamaica. Al cuerpo técnico de la selección jamaiquina viene armando un buen plantel para lucharla sí o sí para estar por lo menos en el puesto 4, aprovechando que está directamente en la última ronda de las eliminatorias CONCACAF. Pero primero que todo, le daré un pequeño resumen sobre los mejores momentos de Jamaica en su pasado. A inicios de los años 90, Jamaica ya estaba creciendo económicamente, y en el fútbol se empezó a notar, tratando de llegar lo más lejos de cada eliminatoria, y aunque Jamaica se independizó de las ciencias occidentales en el año 1962, y ese mismo año fue afiliada a la FIFA, eso no impidió a lograr su objetivo más grande, que era clasificarse a un mundial, consiguiéndolo por primera y única vez a la de Francia en el 98 tras quedar tercer puesto en el hexagonal final. Esta fue su única participación mundialista y era la primera vez que llegaba a la ronda final de las eliminatorias. Luego, 4 años después volvió a la fase final por segunda vez, pero en esta vez no pudo sobrepasar a México, Costa Rica, Estados Unidos y Honduras, y es que cada cierto tiempo cambiaba el formato de esas eliminatorias, por lo que a veces se le hacía más fácil llegar a la última ronda y otras veces se le hacía más difícil. Y por último la de 2014, que tras empezar desde la tercera ronda, supo meterse al hexagonal final en donde quedó último. Esas fueron las 3 veces que Jamaica estuvo en la fase final de las eliminatorias de la CONCACAF, logrando su propósito en solo una ocasión. Yendo a la Copa Oro desafortunadamente no ha podido tener un título en su historial, pero lo que sí pudo es llegar a dos finales consecutivas, en la de 2015 que cayeron 3 a 1 contra las aztecas, y la de 2017 que fueron vencidos por un 2 a 1 contra los estadounidenses. Por último, en la extinguida Copa del Caribe en 2017, pues Jamaica fue una de las mejores en este torneo, la ha ganado en 6 ocasiones siendo la última en 2014. De esta corta información se podría decir que el mejor momento de Jamaica fue entre el año 95 hasta el 2002 aproximadamente, ya que para esa fecha la mayoría de sus selecciones no militaban en la liga inglesa, por lo que en la selección rendían bien. Dado eso, desde ese momento a Jamaica se le puso el seudónimo de los Riggie Boys. Después de la mejor generación de Jamaica, su nivel fue bajando, pero en 2015 volvió a reaparecer, y aunque en las eliminatorias de Rusia 2018 no dejó mucho que hablar hacia los jamaiquinos, ya que quedaron fuera de la última ronda humilladamente, los directivos de esta selección vienen trabajando de años para volver a una Copa del Mundo y después de 24 años, por lo que en este video te contaremos cuáles son las probabilidades de Jamaica para viajar a Qatar. Antes de explicar de cómo se está llevando el formato de las eliminatorias con Kaká para el próximo mundial, tenemos un breve repaso de cómo le fue Jamaica en las eliminatorias para Rusia 2018, y sobre su participación en esta última Copa Oro. En las eliminatorias Jamaica inició desde la tercera ronda, en donde eliminaron a Nicaragua para pasar a la cuarta ronda, que era una eliminatoria de tres grupos de cuatro países, donde los dos primeros países pasaban a la ronda final, por lo que Jamaica, tras estar en el grupo B con Costa Rica, Panamá y Haití, no pudo clasificarse a la última fase de eliminatoria. En la Copa Oro que se realizó entre junio y julio de este año en Estados Unidos, Jamaica se ubicó en el grupo C junto a Costa Rica, Surinam y Guadalupe, clasificando como segundo tras ganar sus dos primeros partidos y perder el último ante los Ticos, posteriormente enfrentándose ante el país anfitrión en cuartos de final cayendo por la mínima y siendo eliminado de la Copa. Que por cierto, muchos habían a Jamaica dentro de los cuatro mejores por el equipo que se estaba armando, pero desafortunadamente en la primera llave le tocó con el quien sería campeón de esta edición. Ahora sí, proseguimos a explicar de cómo se está llevando este nuevo formato de CONCACAF a diferencia del anterior. En la clasificatoria de la CONCACAF de las eliminatorias 2018, los países más bajos del ranking FIFA jugaban unas tres rondas eliminatorias, hasta llegar a tres grupos de cuatro países, chocando ahí recién con los seis primeros países del ranking FIFA de la CONCACAF, y los dos primeros de cada grupo van en la última ronda que era el hexagonal final, y ahí recién se definían los tres y menos clasificados al mundial, en total siendo cinco rondas eliminatorias. Pero ese formato cambió para este mundial, a uno más justo, en donde ahora son tres rondas en general, y ya no empieza con llaves eliminatorias, sino ahora con fase de grupos, siendo seis grupos de cinco países, estando como participantes en esta llave del puesto 6 al 35 de la CONCACAF según ranking FIFA, jugándose todos contra todos, y líder de cada grupo pasa a la segunda ronda, y ahí sí, ya es una mini llave eliminatoria, que los enfrentamientos fueron así como sale ahí. Y los tres ganadores pasan a la tercera y última ronda eliminatoria que fuese sustituida de hexagonal a octagonal final, y lo que no cambió, fue la cantidad de boletos para la cita mundialista, siendo tres directos y uno para la repesca. Jamaica, por ubicarse en el puesto 48 en ranking FIFA en agosto del año pasado, y estando en el cuarto lugar a nivel CONCACAF, hizo que el nuevo formato lo lleven directamente a la última ronda que vendría a ser el octagonal final. Cabe recordar que la primera y segunda ronda ya se jugó, y quedó así, siendo Canadá, Panamá y El Salvador los clasificados a la última ronda. Repasando los últimos partidos de la selección jamaiquina, vendrían a ser la Liga de Naciones CONCACAF, que para ellos terminó en 2019, unos tres amistosos en 2020, uno en marzo y dos en noviembre, otros tres amistosos más, uno en marzo y dos en junio como preparación para la copa, y por último, los cuatro partidos ya mencionados que tuvieron en la Copa Oro del presente año. El técnico de esta modesta selección es el ex jugador jamaiquino, Fyder Whitmore, uno de los jugadores de aquella generación que llevó a Jamaica al mundial, incluso siendo el goleador de los Riggie Boys en Francia 98 con dos tantos de tres. Esta es la cuarta vez que Whitmore dirige la selección jamaiquina, por lo que este es el periodo más largo que lleva al mando del conjunto amarillo con 5 años, y es un periodo suficiente, como para probar distintos jugadores de diferentes ligas, y más que todo, convienciéndolos para que no jueguen para otra selección, ya que la mayoría de los jugadores de raíz jamaiquina, se deciden por jugar con otros países, para ser más exactos, con la selección de Inglaterra, ya que durante siglos hasta su independización, fueron colonia del Reino Unido, y tras culminar la segunda guerra mundial, existió una camada entera de caribeños que emigraron hacia el país británico, a causa de la gran cantidad de manos de obra que se necesitaban en el Reino Unido, para reconstruir los daños generados por el conflicto bélico. Por esa razón, es la que hay muchas sangres jamaiquinas por distintas partes de Inglaterra. Claros ejemplos de los jugadores más reconocidos de raíz de jamaiquina, que optaron por jugar con la selección inglesa, fueron Chris Smalling, Kyle Walker, Ashley Young, Danny Rose, Calvin Felix, Oxlade Chamberlain, Love to Chick, Theo Walcom, Mason Greenwood, Daniel Sturridge, y Raheem Sterne. Así como estos grandes jugadores de sangre jamaiquina, que decidieron representar a otro país, también hubo jugadores de alto nivel, que prefirieron a su selección de origen o al país de sus antepasados. La mayoría de sus jugadores militan en clubes fuera de la liga jamaiquina, más conocida como la Reptistrip Premier League, que fue fundada en el año 1974, pero no es una liga tan competitiva que digamos, incluso está muy por debajo que otras ligas del continente centroamericano y del Caribe. Y es por eso que la mayoría de sus jugadores se forman en clubes extranjeros, por lo que el proyecto que ha venido formando el cuerpo técnico de su selección, se basa en traer a los jugadores de sangre jamaiquina que desean jugar en la selección, y empezar a formar un grupo consolidado, y para eso fue muy importante los amistosos previos. Dicho esto primero repasaremos a los jugadores que fueron a los últimos amistosos del año pasado, de este año, y la plantilla de 23 jugadores que fueron a la última Copa Oro. Para los amistosos del mes de marzo de 2020 se enfrentaron ante Bermuda, y para ese partido convocaron solamente jugadores de la liga jamaiquina para probar quiénes eran los que mejoran el día. Tras esto, algunos cuantos jugadores de esa convocatoria dieron el salto al extranjero. Para dos amistosos de noviembre de anterior vez audita, la convocatoria fue más seria, y convocaron a los jugadores que más destacan en su selección. Otro punto es que aquí empezaron nuevamente con los llamados a jugadores de la liga inglesa que tienen estas posibilidades de jugar con Jamaica, como en el caso del mediocampista Daniel Johnson del Preston de la segunda Inglaterra, o también de Ravel Morrison del Derby County también de la segunda división inglesa, y del lateral izquierdo Gregory Leach del Morecampe de la tercera división inglesa, sacando así el primer resultado 3-0 en contra y 2-1 a favor en el segundo. Así como ese llamado de esos tres jugadores también iban a seguir intentando por los máximos jugadores que puedan, o mejor dicho, que acepten. Antes de mencionar a los convocados del amistoso que tuvieron en marzo de este año ante Estados Unidos, el presidente de la Federación de Fútbol de Jamaica, Michael Ricketts, afirmó en un programa de televisión sobre quiénes iban a ser los posibles nuevos jugadores que militan en la liga inglesa que iban a sacar su pasaporte de Jamaica para representar al país caribeño, por lo que poco a poco iremos mencionando quiénes fueron los jugadores que aceptaron, los que rechazaron y los que aún tienen el interés pero que no pudieron estar para las esas convocatorias debido a algunas intervenciones. Bueno, la convocatoria para el mes de marzo fue esa, y alguno de los nuevos jugadores de la doble nacionalidad era el central referente de Brentford, Eitan Pinnock. Otro central más era Curtis Thiel del Rotterham de la tercera de Inglaterra con su compañero de equipo, el lateral Wes Harkin. El extremo de Swansea llama Low, el medio punta del Bristol Kesey-Pelmer, y el otro medio punta Javari-Hilton de la liga jamaquina. Pero lo menciona a este último porque hasta este año era estadounidense. Otro convocado más era a Murray Kyrin-Bill, Liam Moore y Andre Gray. A esos tres últimos los nombro así rápido porque ellos diputaron la Copa Oro, y ahí especificaré con más detalles sobre cada jugar que estuvieron en la convocatoria para la Copa. Luego la convocatoria para los amistazos de junio que se canceló uno que era ante Japón y solo se jugó contra Serbia, pues los nuevos jugadores ingleses era el arquero Dijon Bars y el extremo Bleyer-Turgot. Tras analizar y ver las convocatorias previas a la Copa Oro, se nacionalizaron unos 10 jugadores aproximadamente entre el 2020 y 2021, pues en muchos casos si tienes hasta jugadores que brillan en las mejores ligas del mundo no todos rinden en su selección como uno espera. Sin embargo, esta fue la convocatoria que hizo el técnico Wilmore para la Copa Oro. El uno de la portería era el inamovible André Black del Philadelphia Union de la MLS. Como sustituto se estaba el arquero del QPR Dijon Bars y el arquero titular de Jameleon de la Liga Jamaiquina Dennis Taylor. De defensa centrales fueron de titular el recién nacionalizado Leon Moore de Riding de la Championship y Damien Lowe del Etihad Alexandria de la Liga Egipcia. Si te preguntas por Wes Morgan, pues él ya no era convocado desde hace mucho tiempo. Bueno, los suplentes eran el veterano Andréa Marepa y Michael Lector del Fulham que más lo utilizaban como mediocampista en esta Copa. Luego los cuatro laterales eran Alba Powell, reciente fichaje del Philadelphia, y Onel Fisher, el lateral suplente de los Ángeles Galax. Ellos dos eran por el carril derecho, y por la izquierda estaba Kimmars Lawrence, lateral izquierdo titular del Toronto, y Amari Bale, también titular en el Auton Town de la Championship. Los titulares eran Powell y Lawrence. Los de miocampo eran Daniel Johnson del Preston de la Championship, Devon Williams y Lamar Walker, los dos del Miami de la Segunda División de Estados Unidos, Tyreek McGee del Cassie UPN Sub-21, el ya mencionado Michael Lector, y Ravel Morrison, que este último no estuvo convocado en ningún partido, supongo yo, porque en esas fechas se encontraba sin equipo por muchos meses. Y los que más jugaban eran Johnson, Williams y Michael Lector. En los extremos salían iniciatores titulares, Bayer Turcotte, colegiador del Ostersund de Suecia en esta temporada, Junior Fleming, titular en el Birmingham Legion de la Segunda División de Estados Unidos, y el disequilibrante Leon Bailey, que inició el titular en los dos primeros partidos, pero luego de ahí no jugó más. En los centrodelanteros estaba el todoterreno del Fulham, Bobby Ray, que fue su segunda Copa Oro, el delantero titular del Royal Charleroi, Chamar Nicholson, Corey Burg, del Fidad de la MLS, y el reciente nacionalizado André Gray, delantero del Watford de la Premier League. Y lo que más jugaron fueron Ray, Nicholson y Burg, ya que en distintos partidos fueron rotando la titularidad, recordando que jugaran con la formación 4-4-2, y si desean ver sus alineaciones, ahí les dejo. En estadísticas, no hubo mucho que hablar de esta Copa para Jamaica, no hubo un goleador ni un asistidor en específico, anotaron 4 goles, pero fueron de distintos jugadores. Igualmente, eso no impidió que un jugador jamaiquino esté dentro del once ideal de la Copa Oro, estamos hablando del lateral derecho, Damian Lowe. Ahora, así como salió que la mayoría tenían a nacionalidad inglesa y aceptaron por jugar con Jamaica, nomoraremos con quienes han contactado a la federación jamaiquina que todavía pueden jugar para los Riggie Boys, los que han aceptado, y quienes son los que han rechazado por ahora. Empezaremos esta lista con el central del Everton, Mason Holgate, que, bueno, no solo juega de central, sino también juega de pivote y de lateral, pues a sus 24 años decidió jugar para la selección jamaiquina, que incluso en marzo de este año iba a sacar su pasaporte jamaicano, pese a que haya jugado con las menores de Inglaterra. Siguiendo con la zona de abajo, el presidente de la federación jamaiquina había declarado que Max Arons, lateral derecho del Norwich de 20 años, también estaba por solicitar su pasaporte jamaicano, pero luego el jugador reveló que Jamaica no había contactado con él, y que su interés era para jugar nadie más que Inglaterra, pero la verdad que esa posición es la que más sobra en la selección inglesa. En el mediocampo está el pivote Isaac Hayden, de mis 36 años del Newcastle que también fue mencionado por el mismo presidente de la JFF, y parece que sí jugará muy pronto para Jamaica, pese a que también juega en toda la categoría de menores de Inglaterra. En extremos está el conocido Nathan Redmond del Southampton que hace 11 años fue uno de los jugadores más jóvenes en debutar en la Premier League, y tras esto fue convocado en las divisiones menores de la selección de Inglaterra, inclusive debutando con la selección mayor en un partido amistoso, pero como no cuenta como oficial, todavía puede jugar para Jamaica, en donde al principio, o sea en marzo de este año, Redmond había dicho que no había ningún contacto con el país caribeño, pero un mes después la federación jamaiquina se puso las pilas y empezaron con la nacionalidad, que parece que va por buen camino y veremos si se logrará dar esa nacionalización. Y Redmond ahora el único extremo de esta lista, ya que también está el reciente fichaje del Everton de Maraigrai, de 25 años, que parece que también ha aceptado jugar para los Riggie Boys, recordando también que ha jugado en la categoría menores de Inglaterra, siendo la última en 2019. Por último, subiendo a la posición de los 9, vemos tres increíbles delanteros, como Kemal Ruff, del Ranger de Escocia, que ya había sido llamado para jugar por Jamaica en 2019, pero no había aceptado, y ahora en este año, lo volvieron a contactar, y mandó un mensaje bien claro indirectamente, que sí quería pertenecer a este grupo, por lo que acaba de hacer su debut en esas eliminatorias. El segundo delantero vendría a ser Ivan Toni, del reciente ascendido Brem, que vuelve a jugar en primera después de muchos años, refiriéndome al jugador también, ya que llevaba mucho tiempo anotando goles son en las categorías de abajo. Bueno, y ahora que fue goleador de las alvejas en la temporada pasada, aclaró hace poco que va a seguir luchando para ganarse un sitio en la selección de Inglaterra. Pero el que se aceptó y parece que va a darle otra cara a los Riggie Boys, es Michael Antonio, delantero de 31 años del West Ham United, que ya desde hace 5 años Jamaica lo venía llamando a cada rato, pero él no aceptaba, ya que quería ser convocado para Inglaterra. Tipo de sí lo logró, pero no llegó a debutar, y ahora que las esperanzas de ser llamado a la selección británica parece casi cerrado, optó por representar a Jamaica recién en este año, y aunque no fue a la Copa Oro, fue incluido a la lista preliminar de 50 jugadores, y al igual que Ruff, ya debutó con el conjunto amarillo en este mes. Sacando una conclusión de los 9 partidos que hemos repasado, Jamaica obtuvo 4 victorias, 4 derrotas, y un empate con 10 goles a favor y 12 goles en contra en 9 partidos en total, viendo que su punto débil es la defensa, y la verdad que jugadores experimentados de la liga inglesa podrían dar otra cara en la zona defensiva para los Reedy Boys. Tras esto, Peter Whitmore también sacó sus conclusiones desde los resultados que han obtenido en el transcurso con distintos jugadores, y ahora para estas eliminatorias, empezando con estas fechas triples, el técnico dio su lista de convocados, y fue esta de acá. 35 jugadores para ser exactos, siendo los nuevos de esta lista, Richard King, Kevin Stewart, Anthony Grant, y Michael Antonio, todos nacionalizados a excepción de King. Y como bien se precede en la lista, hay algunos jugadores sombrero de negro, es porque ellos podían jugar solamente el segundo partido que fue contra Panamá de local, debido a las restricciones de no viajar a México y a Costa Rica por el tema del virus y sus nuevas variantes provenientes del Reino Unido. Tras esto, algunas ligas europeas no dejan ceder a sus jugadores al continente americano, más que todo la liga inglesa, donde justamente están los jugadores que pueden participar de estas eliminatorias con esta selección, y esta no va a ser la primera vez que se opondrán ante la FIFA para ceder a sus jugadores. Seguramente, por no afirmarlo, también se negarán para el próximo mes que termine un fecha FIFA, y seguirá así hasta que la FIFA dé una solución concreta, ya que ellos son los únicos que podrían retener este problema. Aunque sí, las eliminatorias con Kaká aún terminan en marzo del próximo año, igualmente, cabe recordar que cada punto vale mucho para este tipo de torneos. Bueno, ya en las eliminatorias se han jugado los tres partidos de la fecha triple, dos de visita y uno de local. El primero fue contra nada más y nada menos que contra México y el visitante, y como les dije antes, en este partido no pudieron jugar a sus jugadores que vienen de Inglaterra, por eso justamente hicieron una convocatoria de 35 jugadores. Aunque cayeron por un 2-1, complicaron a las aztecas, aunque sí, fueron dominados casi todo el partido. Algo que también tenía que mencionar era que Whitmore suele utilizar como alineación la 4-4-2 y como la secundaria la 4-2-3-1, y con la llegada de sus nuevos jugadores, parece que se quedará con la 4-4-2 por la cantidad de delanteros de nivel que tiene, y para este partido no fue la excepción utilizando esa formación. Luego para el duelo contra Panamá había tres ventajas, una era que estaban de local, dos era que con su equipo B por sí decir, le habían aguantado bien a un rival como México, y tres, para este partido ya estaban aptos sus jugadores de la liga inglesa, por el motivo que iban a jugar en Jamaica. Pues la formación no cambió, pero los jugadores sí, y el resultado fue uno que no se esperaba, siendo vencidos por tres a cero, teniendo muchos errores defensivos y problemas para salir con el balón. Tres días después volvieron a jugar de visita, y ahora contra Costa Rica, como el partido contra México, no pudieron participar los jugadores provenientes de la liga inglesa, por lo que volvieron a jugar con su equipo B, dando como resultado un empate de uno a uno. Pues parece que Jamaica juega mejor con su equipo B o de visita, pero no es eso, sino es que el técnico comete el error de poner titular a jugadores nuevos que recién debutan con la selección, por más que sean buenos experimentados, necesitan un tiempo de adaptación e ir conociéndose entre todos y saber cuál es el estilo de jugar de cada uno. En cambio, su equipo ahora suplente se conocen más entre ellos mismos por el tiempo que llevan entrenando juntos y más que todo por la confianza que se ha ido formando. La verdad que la selección de Jamaica es muy curiosa, tienen mucha sangre jamaiquinas en distintas partes del mundo, solo que la Inglaterra es la que suena más por el hecho que ya hemos mencionado y por ser Inglaterra, claro. Bueno, al parecer Jamaica quiere dar la sorpresa en esas eliminatorias o mejor dicho ser la selección revelación, teniendo como objetivo principal en meterse los cuatro primeros puestos después de 24 años aprovechando que están directamente en la fase final para esas eliminatorias y con el equipo que han armado no parece ser imposible. Aunque bueno, no han empezado del todo bien con tan solo un punto, pero por ahora se han jugado tres partidos de 14, todavía queda un largo camino donde le servirá a cada selección para darse cuenta en qué están fallando y poder corregirlo pronto, como la selección de Jamaica que recién se pusieron las pilas a última hora con los jugadores nacionalizados, pero seguramente tratarán de adaptarse rápido y llevar a ese equipo lo más alto que pueda. Y es que los resultados también dependen mucho del camino de cada país, como los cambios de técnicos, cambios de alienación o hasta jugadores importantes que se pueden perder algunas jornadas por lesión, por sanción o por algún otro motivo, incluso puedes tener mala posición del balón, pero una exposición te puede cambiar el resultado. Recuerda que el fútbol es muy confuso en los resultados, especialmente cuando se habla de eliminatorias, que en cualquier país te puede sorprender. Por eso lo dejo a tu manera que me menciones hasta dónde crees tú que pueda llegar la selección de Jamaica, porque la verdad son 8 países que cualquiera de ellos se puede meter a la gran cita mundialista. Este fue nuestro análisis de los jugadores, resultado de los últimos partidos y cómo se viene preparando la selección de Jamaica rumbo al Mundial Qatar 2022. Quisiera saber qué opinas de esta selección y sobre hasta dónde crees que pueda llegar. También me gustaría que sugieras sobre si te gusta que especifique cada detalle de cada selección o deseas que lo resuma un poco porque al especificar se larga más el video y pues como que borre un poco. También estate atento al canal porque seguiré hablando sobre más selecciones y de distintas confederaciones. Somos al toque y hasta la próxima.